Una cápsula de vida con Edwin González Sin dudas Pablo fue el apóstol de mayor crecimiento y quien contó con el trabajo de mayor expansión y alcance. Aunque siempre tuvo claro el impacto de sus viajes evangelísticos y de sus cartas a iglesias y líderes cristianos de influencia hoy incluidas en la Biblia, al mismo tiempo reconocía que debía todo aquello al inmerecido favor divino. Por ello fue él quien mejor escribió acerca de la gracia del Creador para con su vida, para la salvación del que cree y bendición nuestra en cada proyecto que emprendamos. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es una de las expresiones con las que supo agradecer el apoyo y honrar el respaldo permanente de Jesús como el factor indispensable para alcanzar sus metas de fe. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y él siempre cuidará nuestras sendas. ¡Gracias!